de la presidenta del propio tribunal que va a juzgar, del coordinador de la bancada del PAN y lo dejo a su criterio si es o no es una acción concertada que pretende sacar de la competencia electoral a un grupo de diputadas y diputados que al parecer le hemos sido muy cómodos a la gobernadora. Entonces mi pronóstico no puede estar alejado de esa hipótesis.